La defensa legal de Harvey Weinstein Varias compañías aseguradoras se muestran renuentes a pagar por la defensa legal de Harvey Weinstein, el magnato de cine acusado por varias mujeres de conducta inapropiada y de abuso sexual. La presa Chubb y otras compañías que tienen contratos con Weinstein y sus empresas cinematográficas insistieron en la corte que no deberían estar pagando por su defensa contra acusaciones de violación de acoso sexual. Las pólizas, señalan en los documentos presentados, específicamente las eximen cuando se trata de conducta flagrantemente ofensiva o actos intencionalmente dañinos. El señor Weinstein a pesar de esto reiteradamente ha tratado de defenderse de estas demandas usando las compañías aseguradoras, dijeron abogados de las empresas en su documento. El equipo legal de Weinstein, quien niega las acusaciones de abuso sexual, han respondido diciendo que las aseguradoras están tratando de eludir sus responsabilidades y se han parcializado hacia las mujeres acusadoras. Más noticias en MSN tratamientos de belleza más caros de las famosas. Fuente RSVP 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 Fuente RSVP